Un psicópata mojó un fajo de billetes en veneno y lo donó a una institución para niños pobres. Ante esto murieron 12 congresistas, 4 alcaldes y 5 concejales, pero ningún niño. El juego del horcado surgió a partir de la historia de un hombre que se horcó cuando su mujer le dijo que ya no lo amaba. Esto demuestra que diciendo las palabras equivocadas podemos matar a alguien. En una zona amplia de Japón, en 1923, miles de perros aullaron durante horas, sin algún motivo aparente. Al día siguiente, el 1 de septiembre, murieron 142.385 personas en uno de los terremotos más devastadores de la historia. Según estudios, los trasnochadores son más propensos a mostrar tendencias psicópatas. Las probabilidades de que mueras el día de tu cumpleaños son del 6.7% más elevada que cualquier otro día. Un día, un hombre se levantó con un fuerte dolor de cabeza. Cuando fue al hospital, se dio cuenta que tenía una bala en la cabeza. Gracias a esto, descubrieron que su esposa le disparó en la noche mientras dormía. Síndrome de Cotard Las personas afectadas por este síndrome creen que murieron, dejando a un lado su higiene, el alimentarse e incluso algunos empiezan a vivir en cementerios. Una fabricante de muñecas, en 1920, era maestra de primaria. Quería hacer que sus muñecas fueran tan reales que llegó a cortar mechones de cabello de sus estudiantes e incluso arrancando la piel de su hija para fabricar una muñeca en particular. Fue declarada inocente por demencia. Tu mente es capaz de saber cuando alguien te está mirando, incluso cuando estás dormido. La estabilidad se la conoce como scopatessia. La palabra lunes al revés es zenul, que es un método de tortura en la edad medieval. Provocan una muerte lenta y dolorosa. Peter Curtin, apodado el vampiro de Dusenford, mató a nueve personas. El motivo principal para matar era que disfrutaba beber la sangre de sus víctimas y que le provocaba un gran placer. Sus últimas palabras antes de ser guillotinado fueron. Dime, después de que hayas sido cortada, ¿voy a seguir siendo capaz de escuchar al menos por un momento el sonido de mi propia sangre que brota del tronco de mi cuello? Eso sería un placer para poner fin a todos los placeres. En 1977 se recibió una radio señal del espacio que duró 72 segundos. Hasta el día de hoy no se conoce de dónde vino. El vestirse de negro en un funeral tiene su historia. Al estar camuflado, el alma no encontraría un cuerpo al cual poseer. Los niños son más propensos a ver fantasmas debido a que su nivel de energía es demasiado alto. Algunos los confunden con los amigos imaginarios. En algún momento de tu vida, por lo menos una vez, alguien ha pensado en matarte. Cuando te despiertas en algún momento por la noche, sin razón alguna, es porque alguien te estaba observando. Una mujer llamada Leonarda Cianciuli mató a tres mujeres de mediana edad e hizo jabón con ellas. Si te miras al espejo por más de 10 minutos, podrías comenzar a tener alucinaciones. En algunos casos, las personas ven su rostro desfigurado o haciendo distintas muecas. La mayoría de las experiencias paranormales pueden ser atribuidas al infrasonido. Un sonido constante de baja frecuencia que causa ver y oír cosas donde no las hay. La historia de terror más corta cuenta con solo dos oraciones. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en la habitación. De repente, tocan la puerta. Los sueños duran entre 3 a 4 minutos. Y solo aparecen cuando estás a punto de despertar. Es por eso que parece que soñaste toda la noche. La historia de terror más corta cuenta con solo dos oraciones.